La ventaja en este caso para Cruz Azul es que los partidos de Ligue ya van a ser importantes todos. Entonces ahí como que el jugador siempre pone un extra y se acentúa mucho en el caso de Cruz Azul. Cruz Azul yo creo que si de algo ha padecido siempre es que su actitud como equipo no se...